de la ciudad de Santa Clara. Clausuró Eusebio Leal el Coloquio Internacional Valencia 1927, La Habana 2017, intelectuales, política y cultura. Y concluyó este jueves en la capital el segundo Fórum Internacional de Música Primera Línea. Saludos, desde La Habana abrimos la emisión del noticiero cultural de la Televisión Cubana este viernes, primero de diciembre de 2017. Escritores y artistas villaclareños junto al pueblo de esa provincia protagonizaron este jueves una vigilia en homenaje al líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz. De este modo, se recordó la llegada hace un año atrás de las cenizas del comandante en jefe en su recorrido hasta el cementerio de Santa Ifigenia en Santiago de Cuba. Dice la sabiduría popular que la lluvia lo limpia todo y hace germinar las mejores causas. Y así la asumieron los miles de santaclareños, artistas y pueblo que se reunieron en la Plaza del Che para reeditar aquella primera vigilia que aquí mismo se hizo en aquel histórico recorrido de los restos de Fidel por Cuba. Regresamos al destrado sensible y comprometido A repetirte al oído por la bocina del mundo Padre que ni en un segundo esta tu gente te ha sido Igual que aquella vez, anoche el cariño y homenaje del pueblo se hizo en el lenguaje de la cultura que se regaló desde todas las manifestaciones. profesionales y aficionados al arte y también estudiantes que se forman en las escuelas que gestó Fidel para quien la cultura era el arma más resistente y noble. Es que muchos de los artistas que van a estar aquí de algún modo querían participar en anteriores vigilias y entonces este es el momento que estarán compartiendo con nosotros este momento. Y creo que es la mejor manera de poderle regalar una canción, poderle regalar mi arte, el arte del trío, lo que ha que hacemos que es defender precisamente la canción cubana. Tuve la oportunidad en una ocasión de dedicarle mi décima cuando inauguró la escuela de instructores de arte y ahora dolorosamente, no es en el mismo marco pero estoy aquí otra vez dándole un sí y reafirmándole que sí desde el arte. Este nuevo arreglo que hizo el maestro Alejandro Sánchez Khan con esta canción que se ha convertido como un himno que es cabalgando con Fidel en la cual participan estudiantes de música y su propia orquesta de bueno, sus ONI. Ni el devastador huracán de septiembre, ni la lluvia y el tenue frío de una noche de noviembre impidieron que los santaclareños recordaran su pausa aquí, en aquella primera noche de Fidel durante su recorrido hacia la inmortalidad. Una vez más, juntos los artistas y el pueblo le hablaron a su líder para recordarle que sigue aquí, como aquella noche, junto al Che. De este Villaclara, Hilda Cárdenas Conlledo para el Noticiero Cultural. Revisamos lo que publican las páginas culturales de otros medios de prensa y comenzamos por el portal digital Cubarte, que informa que el ministro de Cultura de Cuba, Abel Prieto, y el Partido Popular de Cultura de Portugal, Luis Felipe de Castro, firmaron en la noche de este jueves en La Habana, un protocolo de intercambio y colaboración entre las instituciones que encabezan, con proyección hasta el año 2021. El acuerdo contempla estrechar lazos en materia de información, la organización de talleres, festivales y otros eventos, literatura, teatro, cine, artes visuales, patrimonio, derecho de autor y financiamiento para otras iniciativas conjuntas. Durante su estancia en Cuba, el ministro de Cultura de Portugal, recorrió la Universidad de La Habana y el Instituto Superior de Arte, visitará los estudios de animación del ICAI y sostendrá un encuentro con el presidente del Instituto Cubar del Libro. Por su parte, el diario mexicano La Jornada publica el llamado a los jóvenes a encabezar la lucha contra la violencia en contra de las mujeres, que realizó este jueves la destacada escritora y periodista Elena Poniatowska durante su participación en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. La premio Cervantes pidió a los jóvenes que asistieron al auditorio Juan Rulfo a que sean los primeros en proteger a las mujeres. No solo lo de Ayotzinapa, la desaparición de los 43 estudiantes no se ha resuelto, dijo Poniatowska, tampoco la violencia contra las mujeres. México es uno de los países con mayor número de feminicidios en el mundo. Y por último, la publicación digital Cubacida, a conocer que conferencias, exposiciones y la presentación de documentales abrirán en la ciudad de Matanzas el coloquio internacional por el centenario de Damaso Pérez Prado. El evento, previsto del 8 al 10 de diciembre, incluirá en su apertura la actuación del quinteto de vientos Atenas Brás Ensemble. La jornada inaugural prevé el estreno de la obra teatral Yo Soy el Rey del Mambo, basada en el libro homónimo del dramaturgo Ulises Rodríguez Febles por el grupo mexicano Conjuro Teatro. Un momento importante del encuentro será la develación de placas en la casa natal de Damaso Pérez Prado en la urbe Matancera. Pérez Prado es reconocido por haber hecho muy popular el mambo durante la década de 1950. Y con este fragmento de uno de los grandes éxitos de Damaso Pérez Prado, el mambo número 8, cerramos nuestra revista de prensa por hoy. Vamos a una primera pausa para cumplir con nuestros compromisos promocionales. Al regreso la colega Magda Rezic conversará en el estudio con la poetisa y promotora cultural espirituana, Lyudmila Kinkoses, será en breve. ¡Gracias! 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 Este jueves concluyeron en La Habana las jornadas del Coloquio Internacional Valencia 1937-La Habana 2017, intelectuales, política y cultura dedicado a los 80 años del Congreso de Valencia, cita que reunió a diversos pensadores en contra del fascismo. Organizado por la Fundación Alejo Carpentier y la Universidad de Valencia, el encuentro acogió a intelectuales de Cuba y otras naciones. Durante tres jornadas confluyeron en La Habana intelectuales de Cuba y otras naciones para debatir sobre la trascendencia del Congreso de Valencia de 1937, para acercarnos a la postura de los intelectuales frente a los retos de la contemporaneidad y recordar cómo hace 80 años confluyeron más de 200 escritores y pensadores contra el fascismo. En la clausura de la cita, el doctor Eusebio Leal Spengler dialogó sobre la presencia de los cubanos en Valencia durante aquellos memorables días y de cuánto de la cultura y legado de España permanece en nuestra nación, desde el vínculo indisoluble, sus grandes poetas y pensadores. El compromiso de los intelectuales tiene que ser precisamente el que ellos asumieron en los días angustiosos en que estaba en riesgo con la República Española los sentimientos más progresistas y mejores de la humanidad. Basta ver la nómina de los que asistieron al Congreso para comprenderlo así. De Cuba, excepto a Leonardo Fernández, conocí a todos los participantes, a Carpentier, a Juan Marinello, desde luego, cuya amistad tuve largamente y muy especialmente a Nicolás Guillén, con el cual en alguna ocasión hablé del tema y recuerdo con toda nitidez lo que él afirmaba de la importancia que tuvo el Congreso y de cómo se proyectaba en el tiempo. Que la Fundación Carpentier hoy realiza este evento es importantísimo y que trascienda y que yo creo que hay que estudiar profundamente el por qué los cubanos fueron a defender la República Española. Qué sentimiento internacionalista los llevó después de lo que había ocurrido en Cuba a luchar por la República. Es que están luchando por la tierra del padre de Martí. Están luchando por la tierra del abuelo de Maceo. Están luchando en nombre de los mambices españoles que lucharon por la libertad de Cuba. Estamos luchando por una parte de nuestro corazón y por una de las raíces caudales de nuestra identidad. Creo que ahora más que nunca esto es necesario. Este no es un pretexto para recordar un suceso aislado en el tiempo. Es una oportunidad para la confluencia y el debate sobre el papel de los pensadores y escritores frente a temas esenciales relacionados con la política, la economía, la sociedad en el mundo hoy. Es un tema que a nosotros nos es muy muy caro por la repercusión cultural que tuvo, pero especialmente literaria. Creo que ese congreso por los intelectuales cubanos que participaron en él, Nicolás Guillén, Carpentier, Félix Pita, pues es fundamental para retomar aquel momento y volverlo a estudiar. Aquí se ha hablado, por ejemplo, muy interesante de las implicaciones culturales en literatura, del neoliberalismo. Se ha hablado de problemas de actualidad. Yo creo que ha sido muy interesante el intercambio entre académicos de distintas partes, pero también, y me parece una de las grandes cosas mejores que vi en el encuentro, los jóvenes. Ha habido una buena representación de jóvenes que están trayendo nuevas miradas y que, por supuesto, eso interactuará con otras experiencias, pero sobre todo lo que me parece muy importante es ese diálogo de intelectuales de distintas miradas, de distintos puntos de vista y una reflexión sobre los temas de actualidad. Hace 80 años, el 4 de julio de 1937, precedido por un terrible bombardeo, el gobierno de la República Española se trasladó en plena guerra civil desde Madrid, asediada por las tropas franquistas, a Valencia. 200 escritores se dieron cita en el congreso para luchar con sus ideas por la libertad. Una cita que se recuerda en La Habana. El contexto ha cambiado, la conciencia y el compromiso de los intelectuales permanecen. Roy Lampardo Cabrera, Noticiero Cultural. Y en la provincia de Granma, concluyó este jueves la quinta edición de Contrapalabra, una cita anual que organiza la UNIAC para promover el debate literario y destacar la obra de sus exponentes en el territorio. El encuentro teórico-cultural Contrapalabra surgió hace un lustro y desde entonces fomenta debates, análisis e intercambios en torno a variadas temáticas relacionadas con el arte de las letras y el quehacer de sus cultores en nuestro país. Contrapalabra no se ha quedado en el, no se ha encerrado en el ámbito intelectual, sino que a partir del intelectual ha tratado de dialogar con públicos diversos. Por ejemplo, hicimos una lectura, para mí muy importante, en una tabaquería. Hemos estado en los pre-universitarios, hemos compartido con la población. Realmente es un encuentro verdaderamente útil porque nos da la posibilidad de estar en contacto con los escritores, los que estamos haciendo literatura en estos momentos en Granma y conocer cómo se va moviendo la literatura, cómo se está comportando el consumo de literatura, sobre todo entre los jóvenes que es a quien ha estado dedicado este año el evento Contrapalabra. Durante la última jornada de la cita, el intercambio reflexivo giró en torno a interrogantes como, ¿han cambiado los paradigmas de lectura en la Cuba actual? ¿Conocen nuestros jóvenes la literatura clásica? Se puede considerar lector quien solo lee fragmentos de un texto. Ante tales cuestionamientos, los intelectuales coincidieron en que el reto en este sentido seguirá siendo intencionar el acercamiento a las nuevas generaciones sin temer a tecnologías y novedosas formas del libro. La literatura humorística ocupó igualmente a los escritores aquí reunidos. Ellos dialogaron en la sede provincial de la UNED sobre génesis, desarrollo y desafíos de ese arte en Cuba, al tiempo que resaltaban el rol que en esta creación tuvieron autores como Héctor Zumbado, Eduardo del Llano, Luis Rogelio Nogueras y Enrique Núñez Rodríguez. Eso le hace falta al Contrapalabra, una parte legitimadora, no solamente en el contexto de lo comunitario y en el contexto de lo comunicativo, sino en el contexto de lo publicable, para que todas estas investigaciones puedan ser parte de la socialización a la hora de saber por dónde va la cultura, qué necesita la cultura y qué enfoques necesitamos para dinamitar una determinada realidad social. La sexta edición del Contrapalabra volverá sobre los pasos de la búsqueda de incentivos para el debate oportuno y el desempeño protagónico de la creación literaria en los cambios de diversos contextos sociales, tomando como pilar el intercambio de la vanguardia artística con su público. En Gran Maya, Jacqueline Pérez, Noticiero Cultural. Hace unos minutos lo anunciaba con una joven escritora cubana, conversa hoy la periodista Magda Rezic en su segmento de entrevistas en primera persona. En primera persona recibimos a una escritora cubana cuya juventud no es sinónimo de obra joven. Su obra ya cuenta con una trayectoria muy reconocida y premiada y ella como narradora ha sido una mujer que ha conquistado espacio, no en una literatura femenina, sino en una literatura donde lo femenino cobra protagonismo por esa mirada tan singular que tiene sobre la realidad. De su pasión por las letras estaremos conversando hoy y de que no sólo es una animadora de su propia creación. También ha estimulado esa capacidad de que otros puedan escribir, puedan soñar con escribir y puedan además materializar ese sentido de que la literatura tiene todavía grandes poderes en la comunicación interpersonal. Se trata de Luzmila Quincoses, a quien mucho agradezco que nos acompañe hoy en nuestro Noticiero Cultural. Bienvenida. Gracias. Y las letras son algo que acompañan a Luzmila y ese amor por la lectura, por la escritura, es algo que te acompaña desde bien pequeñita. Sí. Yo siempre quise escribir poesía desde que era pequeña. Me recuerdo que tenía diarios y bueno, escribía poemas y todo y nunca pensé en tener otro oficio, en otro trabajo que no fuera escribir. Escribir. Ahora, la escritura después fue cobrando un sentido y ya sé que escribir es algo diferente para ti. Antes era como una intuición, un disfrute, pero ahora ¿qué es escribir? Bueno, yo pienso que la poesía es algo que puede salvar el mundo. Que las personas están dadas a leer poesía, a recepcionar la poesía y pienso que es algo esencial para el hombre. Entonces nunca voy a poder dejar de escribir poesía. La poesía es algo que te asalta. Muchas personas no creen en la inspiración. Yo vengo siendo una de las personas que todavía creen en la inspiración. Que uno tiene que tener un cuaderno, tiene que tener algo. O mira el teléfono. Yo a veces escribo poemas en el teléfono. Y además en la poesía, en todos los géneros literarios. Sí. Porque tengo entendido que para ti la poesía puede estar en algo que escribas para un periódico, en algo que escribas una carta de amor que escribas. Bueno, imagínate Marta, yo escribí mi primer libro, un libro raro, y con eso gané el premio Fundación de la Ciudad cuando tenía 17 años. Y entonces todo el tiempo he estado escribiendo poesía, he tenido talleres literarios en mi mismo proyecto y yo apuesto por la poesía. Ahora, el proyecto del que Luzmila habla ya es bien conocido en nuestro país y ha trascendido nuestras fronteras, que es el proyecto Escribanía Dolce. Y este proyecto que comenzó siendo, diríamos algo no simple, pero sí más sencillo, cómo escribo una carta y me comunico con otro y desde la lírica promuevo un sentimiento, un modo de ver la vida, ha ido creciendo. Y hoy en día es un proyecto cultural mucho más amplio. ¿En qué se ha convertido la Escribanía Dolce? Bueno, es un centro cultural alternativo, como me gusta llamarlo, a pesar de que Morlote a veces me dice, pero ¿por qué alternativo? Le digo, porque es alternativo a las instituciones culturales, porque se hacen varias cosas. Yo soy una mujer atrevida, yo siempre he pensado así. Y entonces yo he querido hacer una galería de arte, tener un pequeño espacio para la música de conciertos, tener un pequeño museo, con muchas cosas del siglo XVIII, XVII, que pertenecieron a mi familia, pero que están ahí, que los niños lo pueden ver, las personas de la comunidad pueden disfrutar eso. Tengo también una biblioteca. Y seguimos haciendo nuestras actividades, nuestras lecturas de etiquetas, que son lecturas de poesía. Hacemos también murales a escala urbana, talleres de pintura para los niños. O sea, muchas personas se han ido incorporando a medida que las personas de la comunidad han ido necesitando involucrarse con este espacio. Y es algo que siempre que nació para la comunicación. Nació en el 94, pleno periodo especial, un momento difícil en que la gente tenía que comunicarse, quería comunicarse. Y siempre hemos estado escribiendo cartas de amor para todo el que lo necesita. Bueno, pues de esas cartas de amor tenemos ya conciencia de que son cartas de amor que han circulado por el mundo entero. Y cartas de amor también que convocan a personas de otros sitios a visitar tu tierra, tu terruño. O sea, que la escribanía Dolls ha trascendido ese pequeño espacio. Pero sin duda es el que esté allí, asentada en pleno corazón de la comunidad en la que reside Luzmila Quincoses. Hace que tenga mucha más fortaleza y que pueda proyectar su labor de promoción cultural hacia muy diversos sitios. Muchas gracias por tu presencia. Y a ustedes les recomiendo que se mantengan con nuestro noticiero cultural. El premio nacional de narrativa Guillermo Vidal 2017 que convoca la filial de la UNIAC en las Tunas y el Instituto Cubano del Libro reconoció la novela Las últimas vacas van a morir del dramaturgo, escritor e investigador matancero Ulises Rodríguez Febles. A su obra nos acerca nuestra corresponsal en esa provincia. La noticia de que su novela, titulada Las últimas vacas van a morir, obtuvo el premio del certamen nacional que convoca el Instituto Cubano del Libro y la filial de la UNIAC en las Tunas, le llenó de alegría. Haberlo obtenido con una novela que de alguna manera tiene una relación visceral con mi vida porque es el mundo agrario cubano, es decir, las vivencias que de alguna manera uno ha vivido y es una relectura poética de la realidad del mundo agrario cubano. Ulises Rodríguez Febles tiene en su haber varios premios nacionales e internacionales y recibirá el galardón del Guillermo Vidal en la Feria Internacional del Libro de la Habana 2018. Va a salir publicada por Provisiones Unión. Agradezco mucho especialmente al Comité Provincial de las Tunas esta edición del premio Guillermo Vidal, la amabilidad que han tenido después de haber recibido el premio y la posibilidad de que las personas puedan leer esta novela. El prolífero escritor y dramaturgo actualmente está enfrascado en los ensayos de su última obra dramática, Yo soy el rey del mambo, que se estrenará en el coloquio internacional por el centenario del natalicio del músico matancero Damaso Pérez Prado. En Matanzas, Ana Valdés Portillo, Noticiero Cultural. Tiempo para una segunda pausa en esta emisión. Al regreso estaremos abriendo nuestra sección contrapunteo para poner punto final al debate que hemos sostenido durante toda la semana en torno a la locución en nuestro país. Yo les recomiendo que permanezca junto a nosotros. Sábado del Libro Este sábado 2 de diciembre se presenta el título Fidel es un país de los autores Ailita Bares y Jorge Valiente en homenaje al comandante en jefe Fidel Castro Ruz de la editorial Verde Olivo. Sábado del Libro Este viernes 1 de diciembre celebramos en nuestro país el Día del Locutor. A propósito de la efeméride esta semana hemos dedicado nuestra sección contrapunteo al ejercicio de esa profesión en nuestro país y hoy el colega Yuris Norido pone punto final al debate con nuestra opinión editorial. La locución tiene una larga y riquísima tradición en Cuba que tiene que ver por supuesto con el temprano surgimiento de la radio y la televisión aquí. Recuerden que fuimos pioneros en América Latina pero que también se vincula con otras expresiones culturales desde los lectores de tabaquería hasta los narradores de historias en los barrios y comunidades. Pese a las puntuales críticas a la labor del gremio en nuestro país que hemos escuchado esta semana en este noticiero. Lo cierto es que contamos hoy por hoy con excelentes profesionales locutores que honran en su trabajo diario esa tradición y también que representan dignamente eso que algunos denominan la escuela cubana de locución. Yo no voy a introducir un debate sobre la existencia o no de una escuela cubana de ese oficio solo diré que la locución en Cuba tiene, ha tenido siempre peculiaridades distinciones en el panorama de la región son en buena medida las singularidades de nuestros medios. Algunos han dicho que el rol del locutor ha cambiado en los últimos años pero yo creo que la esencia sigue siendo la misma hay que seguir apostando por el buen decir que no es solamente una dimensión puramente técnica articulación, entonación, énfasis sino de comprensión e interpretación de lo que se dice un locutor tiene que ser primero que todo un comunicador los tiempos exigen, eso sí, nuevas competencias el universo de lo audiovisual se diversifica y está claro que esa idea del locutor como mero busto parlante resulta cada vez más anticuada ese esquema de locución responde a modelos de comunicación cada vez más en desuso el locutor como simple polea transmisora de un mensaje ajeno a interacciones y a la retroalimentación el actual panorama plantea el reto de la multimedia del amplio espectro de sentidos hacen falta profesionales inteligentes capaces de generar contenidos o de hacer propios otros contenidos gente con personalidad ahora bien, eso no significa que se puedan violentar las más elementales reglas del oficio una mala adicción, una voz mal colocada una cadencia incorrecta no son defectos del pasado son cuestiones a las que no se les podrá dar la espalda nunca no bastan la simpatía y la agudeza si se habla en público, se habla para que nos entiendan y esto deberían tenerlo en cuenta no solo los locutores sino todos los que hacen uso de la palabra en los medios y en otros espacios antes de cerrar el tema una felicitación a todos los locutores en Cuba ahora que celebramos su jornada para ti también, feliz fin de semana muchísimas gracias Yuri, también un excelente fin de semana para ti y al cierre de esta emisión le hablamos de música la segunda edición del Foro Internacional de Música Primera Línea concluyó este jueves en La Habana con la asistencia de delegados de Cuba y otras naciones la cita mostró las potencialidades de nuestros proyectos musicales de cara a su promoción y comercialización un evento positivo para la música, los artistas y las empresas cubanas así se puede catalogar el segundo foro internacional Primera Línea que concluyó en esta capital en la jornada de ayer la cita contribuyó a mostrar la realidad de la industria musical de la isla lo más actualizada posible ya que el programa que defendió en esta edición se pensó para los más altos estándares que hoy se manejan en el mundo ha sido un evento muy intenso un evento caracterizado por conferencias de actos profesionales tanto del país como de otros países los encuentros llamados internacionalmente Speed Meeting que son encuentros bilaterales donde se concretan muchas acciones para el futuro inmediato y los conciertos de muestra el encuentro se caracterizó por el intercambio constante de información y experiencias rondas de negociaciones, firmas de acuerdos y los showcase donde existió una amplia representación de artistas, géneros y zonas del país y los conciertos que ha sido el plato fuerte de este evento han creo que satisfactoriamente mostrado una representación de lo mejor de nuestra música en los diferentes géneros incluso hemos tenido una buena representación de la música fuera de La Habana la música tradicional, la música folclórica, el jazz, la música de concierto en pocos días, en tres días apenas yo creo que hemos logrado el objetivo de mostrar a los representantes de la industria musical internacional que pasa en Cuba actualmente con la música cubana desde los DJ como te decía hasta la música más tradicional del país y ahora lo que nos queda es seguir desarrollando este esfuerzo entre las conferencias estuvieron presentes temas como la producción discográfica, las pautas que marcan la dinámica de la industria y la manera en que se comportan los mercados siempre con la mira en la música cubana Diana Elisa Hernández, Noticiero Cultural Punto final en esta emisión del Noticiero Cultural le pusimos al tanto de la vigilia que protagonizaron artistas y escritores villaclareños en homenaje al líder histórico de la revolución cubana Fidel Castro Ruz conoció del cierre de las jornadas del coloquio internacional Valencia 1927 La Habana 2017 intelectuales, política y cultura que sesionó durante tres días en la sede de la Fundación Alejo Carpentier y le contamos del desarrollo y clausura del segundo foro internacional de música primera línea gracias por acompañarnos el lunes regresaremos con otras miradas al panorama artístico y literario en Cuba y otras naciones hasta entonces me despido como siempre con un saludo desde La Habana y le deseo que tenga un excelente fin de semana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!